La redacción y edición del programa Juvenil en Contacto hizo presencia en uno de los certámenes anuales que se hacen por esta época final del año y tuvo que ver con la exposición de trabajos empresariales. La actividad es apoyada por el BBVA. Acerca del contenido y realización de los trabajos, estos son los testimonios recogidos. Tenemos el caso del proyecto Ecolombrices. Es una empresa que se ha creado con el fin de que la gente pueda comprar abono a un buen precio y de muy buena calidad. El abono está hecho de abono, lo produjeron la lombriz roja californiana, también se le agregó majada de árbol podrido. Nosotros tenemos nuestro punto de venta que es en la calle 14, número 763. Pueden llamar a los teléfonos 316-6450. También tenemos otros ejemplos de trabajos. Escuchemos y apreciemos las exposiciones de los estudiantes del Guanenta. Esta empresa se llama Yelufa. Consiste en venta de artesanios para el cabello de las niñas de varias edades. Esta empresa lleva los tres años que lleva el proyecto de emprendimiento en el Colegio Guanenta. Y pues la idea nuestra es seguir mejorando año tras año, aumentando nuestros productos y nuestras ventas, mejorando la calidad, variando los estilos y pues promoviendo nuestra imagen a más gente. Nosotros aquí tenemos todos los productos que mi mamá me ha enseñado a hacer y con todos los compañeros los hemos hecho. Desde la finca del compañero trajimos el café y trajimos los molidos. Hoy nos levantamos todos, estuvieron en mi casa preparando todo para venir a venderlo. Y pues nos ha ido muy bien, gracias a Dios hemos vendido todo. A la gente le gusta mucho y ha sido algo que mi mamá nos ha enseñado a todos a prepararlos. Mi proyecto pues para algo económico fueron las manillas, entonces decidimos comprar todo lo de bisutería y comenzar a armarlas nosotros mismas. Que tiene un valor aproximado de mil pesos, se vende cada manilla. Que nosotros las estamos vendiendo para hacer más y sacar de ahí y para lo que necesitamos. Pero ¿cuánto nació? ¿Nació este año? ¿Ya lleva? No, nació este año, apenas nos dijeron que teníamos que quedar una empresa hace un mes. Desde la gerencia de una empresa de camuros, su vocero habló de la dedicación a esa actividad, donde resalta algunos detalles del trabajo y las proyecciones en la producción. Nuestra idea viene ya, con este año cumplimos dos años. Nuestra idea nació en el año noveno, con el grado noveno. Nosotros tenemos una crianza y mejoramiento genético de las camuras. Nosotros, nuestra idea es llevar las camuras a mejorarlas para que llegue su raza y su mejoramiento genético al 100%. Nosotros en ese momento manejamos diferentes clases de razas, como son Catahir, Peligüey, Santanés y Dolper. Nosotros tenemos proyectado tener una cantidad para el año entrante de 200 camuras. Nosotros comenzamos con 5 camuras y hoy en día tenemos 60. Es un avance significativo para los dos años que llevamos. Uno de los docentes dijo que las ideas de negocios ya están consolidadas, pues se crearon en el año 2008 e indicó que para este año se presentaron modificaciones en la organización del certamen. Para este año hay novedades, porque los años anteriores, en octavo y noveno, ellos traían ideas de negocio. Ya los este año, los de décimo, pues ya no presentan ideas de negocio, sino presentan empresas, alianzas. Cómo fortalecer su idea de negocio y cómo crear empresa para sacar adelante su idea y hacer que las cosas sean mejores. Hoy salieron 66 ideas de negocio. Los años anteriores de pronto eran 170 esto, pero como hay alianzas, entonces hoy salieron 66 ideas de empresas con algunas ideas de negocio. Estas empresas nacieron en el grado de octavo y noveno, se fortaleció en décimo. Significa que ya el chico cuando llega a once tiene claro el concepto de empresa, sabe cómo hacer que su dinero se optimice para mejorar su condición económica.